Bienvenidos al estudio de sábado de primeros escritos, este libro tan maravilloso que nos da estas visiones primeras de Elena de Juay, profeta verdadera, en donde podemos tener un pedacito de cielo a través de sus palabras. Sigamos leyendo de dónde quedamos. Luego, mientras descendía en la nube, envuelto en llamas de fuego, sonó la trompeta de plata de Jesús, contempló las tumbas de los tantos que dormían, después alzó los ojos y las manos al cielo y exclamó, despierten, despierten, despierten los que duermen en el polvo y levántense. Entonces se produjo un poderoso terremoto. Se abrieron los sepulcros y resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad. Los 144.000 exclamaron aleluya al reconocer a los amigos que la muerte había arrebatado de su lado. Y en el mismo instante, nosotros fuimos transformados y arrebatados juntamente con ellos para encontrarnos con el Señor en el aire. Juntos, todos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo hasta el mar de vidrio, donde Jesús sacó las coronas y con su diestra las colocó sobre nuestras cabezas. Luego, nos dio arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Algunos de ellos tenían coronas muy brillantes, otros no tan brillantes. Algunas coronas se veían cargadas de estrellas, mientras que otras tenían unas pocas. Aún así, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un glorioso manto blanco, desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor, mientras marchábamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso, hació la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo, Ustedes han lavado sus túnicas en mi sangre, se mantuvieron firme en mi verdad. Entre todos ingresamos resueltamente con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a entrar en la ciudad. Aquí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios. Del trono salía un río de agua pura y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida. En un margen había un tronco del árbol y otro tronco en la otra margen, ambos de oro puro y transparente. Al principio pensé que había visto dos árboles, pero volví a mirar y vi que los dos troncos estaban unidos en su parte superior y formaban un solo árbol. Así estaba el árbol de la vida, en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia el lugar donde estábamos y el fruto era magnífico, se veía como de oro mezclado con plata. Cuando todos nos ubicamos bajo el árbol y nos sentamos para ver la gloria del lugar, los hermanos Fitz y Stockman, que habían predicado el evangelio del reino y a quienes Dios había puesto en el sepulcro para salvarlos, se acercaron a nosotros y nos preguntaron qué nos había pasado mientras ellos dormían. Tratamos de recordar nuestras pruebas más grandes, pero resultaban tan insignificantes en comparación con el más excelente y eterno peso de gloria que nos rodeaba, que no pudimos referirlas y todos exclamamos, aleluya, el cielo nos ha costado muy poco. A mí me llama mucho la atención de esta frase pronunciada por Elena de Juay, puesta en este libro primero escrito, página 47-48, porque me llama la atención que ella diga, el cielo nos ha costado muy poco. Porque Elena de Juay sufrió bastante. Ella, se le murieron dos de sus hijos, dos. Y se le murió su esposo, muy joven. Ella quedó sola muchos años, porque su esposo murió alrededor de los 40 años y ella murió de 87. O sea, quedó sola muchos años. Y que ella diga que el cielo le costó tan poco, es impresionante. Porque es verdad que estamos viviendo tiempos muy difíciles y todo el mundo sufre. Y pensar que vamos a pronunciar lo mismo, quizás nunca nosotros vivamos lo terrible que es perder un hijo. O quizás sí, pero aún así vamos a poder pronunciar como ella, el cielo nos costó tan poco. Es algo muy alentador, la verdad. Y algo por lo que vale la pena vivir, para llegar a eso, ¿no? Con Jesús al frente, todos descendimos de la ciudad a esta tierra. Y nos posamos sobre una montaña grande y fuerte, que incapaz de sostener a Jesús, se partió en dos y se formó una vasta llanura. Entonces, miramos hacia arriba y vimos la gran ciudad con doce cimientos y doce puertas, tres en cada lado y un ángel en cada puerta. Todos exclamamos, la ciudad, la gran ciudad, ya baja, ya baja de Dios del cielo. Y ella descendió y se asentó en el lugar donde estábamos. Después comenzamos a mirar las cosas gloriosas fuera de la ciudad. Allí vi las casas más magníficas, las cuales se veían de plata, sostenida por un conjunto de cuatro columnas engastadas con las más preciosas perlas a la vista. Esas casas serían habitadas por los santos. Y no es menor que sean cuatro columnas, porque recordemos que los números de la Biblia tienen un significado muy hermoso. No tiene que ver con la cábala. La cábala es cuando tú empiezas a ver cosas donde no la hay y empiezas a sumar. Por ejemplo, rebuscarle, decir, ah, el cuatro más uno da cinco. El este más este da esto. Eso es rebuscado. Los números en la Biblia se ven enteros. Y enteros es como si tienen un mensaje. Judá era el cuarto hijo de Jacob. Y de ahí viene Jesús. Jesús, porque el cuatro es salvación. Por el cuarto día que Dios creó el sol, la luna y la estrella, en Malaquías 4.2 nos dice que Jesús es el sol de justicia en sus salas traerá salvación. El cuatro representa salvación. ¿Ves que no digo dos más dos? Digo cuatro. Los números son, cuando tú quieres ver la simbología numérica de la Biblia, tú la dices entera. No andas sumando números. Eso es rebuscar. Eso es agregarle a la Biblia algo que no tiene. Por eso es muy importante que con la sencillez y pureza que tú tienes en tu corazón, tú puedas pedirle al Señor sabiduría que Él te muestre. Nunca dejar que un hombre te guíe y que ese hombre te diga qué pensar. Tú y Dios. Y Dios te va a mostrar cosas hermosas. Porque Dios ama a los sinceros, a los humildes, a todos esos burlones que nos dicen que todos estamos perdidos. Pero cómo puede estar el amor de Dios en sus corazones si hablan como hablan. Nunca habíamos experimentado, lo digo personalmente, la belleza que es tener una relación sin un intercesor más que Jesús. Uno comete el error de idolatrar a veces a seres humanos. Eso no puede volver a sucedernos. Porque nuestro único ídolo es Dios. Y Él no es suficiente y Él no es todo. Él nos revela todo en su palabra. No necesitamos nada más que la Biblia y los espíritus de profecía dado a Elena de White, profeta verdadera. Sigamos leyéndola. Y cuando uno lee a Elena de White, uno ve 100% base en la Biblia y que nos amplía esas preciosas palabras que en la misma Biblia salen. Porque esto de la gran ciudad se describe con mucho detalle en los últimos capítulos de Apocalipsis, en donde dice que cada una de estas entradas que tiene la ciudad son 12 puertas. Cada una de ellas tiene un nombre de estos 144.000, ¿cierto? Acordémonos la diferencia que hay en los 12 hijos de Jacob con el nombre de cada una de estas 144.000, que son estas 12 tribus que hay una diferencia. Recordemos que cuando nos hablan Apocalipsis 7 y 14, se saca a Efraín, el idolatrar. Se saca a Adán porque se le relaciona con una serpiente, se le relaciona con Satanás. Es la profecía de Génesis 49 que da Jacob. Y se agrega a José. José antes no tenía tribu, ¿cierto? Porque se le dio a sus dos hijos, Manasé, y se le dio a Efraín. Pero José ahora en los 144.000 se está nombrado. ¿Te imaginas entrar por la puerta de su ciudad, por la puerta de José? ¡Qué honor! ¡Qué gran hombre fue José! Tanto que sufrió, vendido por sus propios hermanos, su propia sangre. Sigamos. Vi otro campo lleno de todo tipo de flores, y al cortarlas exclamé, jamás se marchitarán. Lo siguiente que vi fue un campo de alta hierba, sumamente glorioso a la vista. Era de color verde vivo y tenía reflejos de plata y oro al ondular galladamente para la gloria del rey Jesús. Si tú te das cuenta, muchas de las visiones celestiales de cómo es el cielo y la tierra, la Nueva Jerusalén, se repite la plata y el oro. Se repite la plata y el oro. Vamos más adelante a hacer un estudio de esto, que es importante, pero no es la misma relación que nos enseñaron equivocadamente unida con Tarsis, porque en el hombre de la escobilla no son plata y oro que menciona solamente, son cuatro joyas que empieza a ordenar el hombre de la escobilla, que es Jesús. El hombre de la escobilla es Jesús. Entonces tenemos que empezar a ver la Biblia con sinceridad, no agregarle a la Biblia las cosas que nosotros queremos que diga la Biblia, porque la Biblia por sí sola se explica. Y eso es lo hermoso de estudiarla. Luego entramos en un campo lleno de toda clase de animales, el león, el cordero, el leopardo, el lobo, todos juntos en perfecta unión. Pasamos por en medio de ellos y nos siguieron mansamente. De ahí entramos a un bosque, pero no como los bosques sombríos que tenemos en la tierra hoy, no, 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 sino luminoso y sumamente glorioso por donde se lo mirase. Las ramas de los árboles se mezcían de uno a otro lado, todos exclamamos, moraremos seguro en el desierto y dormiremos en los bosques. Está en Ezequiel 34, 25. Luego atravesamos los bosques porque estábamos en camino hacia el monte Sion. En el trayecto nos encontramos con un grupo que también contemplaba la hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestimentas era rojo, sus coronas eran brillantes, sus túnicas eran de un blanco purísimo. Mientras los saludábamos, pregunté a Jesús quiénes eran. Dijo que eran mártires, que habían sido muertos por causa de él. Con ellos había una huesta innúmera de pequeñuelos, quienes también tenían un ribete rojo en sus ropas. El monte Sion estaba justo delante de nosotros y sobre el monte había un templo glorioso y lo rodeaban otros siete montes donde crecían rosas y lirios. Vi que los pequeñuelos trepaban por los montes, o si lo preferían usaban sus alitas para volar hasta la cumbre de las montañas y arrancar flores y mar sensibles. Había toda clase de árboles alrededor del templo para embellecer el lugar. Vos, sino, abeto, olivo, mirto, granado, higuera, doblegada bajo el peso de sus maduros higos. Todos hacían glorioso lugar. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su merodiosa voz y dijo, únicamente los 144.000 entrarán a este lugar y nosotros clamamos aleluya. Cuando esté aquí la Nueva Jerusalén, que parte este monte, y esté este templo en la tierra, solo los 144.000 pueden entrar a ese templo. ¿Pero usted cree que alguien se va a sentir envidioso de eso? La envidia no existe en la tierra nueva. Si bien es cierto, Dios le da su galardón especial a todos y ya ve que los mártires tienen una distinción especial porque tiene una franja roja en sus túnicas. Lo siento con el de Guadumil. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué solo ellos entran a este templo que va a haber aquí en la tierra? Porque ellos son los que ganan el conflicto. Así de simple. ¿Por qué es tan así? Satanás dijo que los humanos siempre van a pecar y que los humanos no son confiables. Ve la historia, casi 6.000 años de humanidad y se da cuenta que el humano ha fallado continuamente. Que no es un ser confiable. Adán y Eva eran muy jóvenes y pecaron. Entonces, él está seguro que estos últimos justos vivos van a fallar. Pero Dios, no. Él ve todos los futuros alternativos a partir de nuestra decisión porque no predestina a nadie. Solo los predestina para salvación. ¿Cierto? Pero nos da a elegir. Así de amoroso es. Estos 144.000 tienen el carácter de Cristo. No pecar. Y ellos son los que ganan el conflicto porque demuestran a Satanás y al universo entero, a todos esos mundos que no han caído, que existe un grupo de humanos que es capaz de no pecar y que es capaz de haber vencido todo egoísmo porque no les interesa su vida. Le interesa que Jesús gane. Y para que Jesús gane, ellos tienen que lograrlo. No por sus méritos. Justificación por la fe. No tenemos ni un mérito. Todos los méritos son de Cristo. Lo único que tenemos es querer. La voluntad. Eso es lo único que aportamos. Pero nosotros al asirnos y al agarrarnos de Jesús y al pedir su gracia para no pecar, podemos no pecar. Y eso es algo parecioso. Por eso ellos son tan especiales. Son como 144.000, Job. Job fue un hombre intachable que se le quitó todo. Todo lo que a un humano se le puede quitar. Se le quitaron sus hijos. Su esposa lo abandonó. Se le quitaron sus bienes materiales. Sus amigos dijeron que todo eso era castigo de Dios. Y más encima le dio una sarna. Una enfermedad terrible. Y aún así no renegó contra Dios. Eso es sólo 144.000. Ese es el carácter que tendrá. Lo van a perder todo. Sus amigos lo van a traerse mal. Sus amigos esos que compartieron, que le dieron todo, van a ir a las autoridades para que... Ahí está. Ahí está para que te lo lleves a mi cárcel. Ahí está para que lo mates. Por eso son tan especiales. ¿Ya? ¿Ya? Este templo estaba sostenido por siete columnas. Recordemos el 7. La semana tiene siete días. El sábado, el séptimo día. El sábado es perfección. El 7 está en muchas partes. Las notas musicales son siete. Son siete colores del arcoíris. Perfección. Este templo estaba sostenido por siete columnas. Todas de oro transparente. Engastadas con perlas hermosísimas. No puedo describir las maravillas que vi. Oh, si pudiera hablar el idioma de Canaán, entonces podría contar un poco de la gloria del mundo mejor. Vi allí tablas de piedra en las cuales estaban esculpidos en letra de oro los nombres de los ciento cuarenta y cuatro mil. Cada uno de esos ciento cuarenta y cuatro mil en la piedra con letras de oro. Después de contemplar la gloria del templo, nos retiramos. Y Jesús nos dejó y se fue a la ciudad. Pronto oímos otra vez su preciosa voz que decía, vengan, pueblo mío. Ustedes han salido de la gran tribulación y he hecho mi voluntad. Sufrieron por mí. Vengan a la cena que yo me ceñiré y les serviré. Nosotros exclamamos, aleluya, gloria, y entramos en la ciudad. Y entonces vi una mesa de plata pura. Tenía muchos kilómetros de longitud. Sin embargo, nuestros ojos podían abarcarla toda. Vi el fruto del árbol de la vida. El maná, las almendras, los higos, las granadas, las uvas y muchas otras especies de fruta. Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto. Él dijo, ahora no. Quienes comen del fruto de este lugar ya no vuelvan a la tierra. Pero en poco tiempo, si eres fiel, no tardarás en comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua del manantial. Y añadió, debes volver a la tierra y contar a otros lo que se te ha revelado. Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo. A veces pienso que ya no puedo permanecer aquí. Por más tiempo, todas las cosas de la tierra se ven muy lúgubres. Me siento muy sola aquí, pues he visto una tierra mejor. Ojalá tuviese alas como de paloma. Entonces se echaría a volar y obtendría reposo. También me llama la atención esta palabra porque nuestro mundo es muy bonito. Quienes hayan visto estos documentales que salen en YouTube de 8K, 12K, ya no existe 4K, es más avanzado. Uno se queda estupefacto con lo lindo que es este planeta. Cuando tú ves la costa marfitana o tú ves lugares como el lago Como en Italia. Italia creo que es uno de los países más preciosos que hay. Toscana. Ay, es impresionante. Impresionante cuando tú ves lugares así o a quienes les gustan las playas, ver esas playas en las Maldivas o esas playas que hay en Tailandia o en las Bahamas. El mundo es muy lindo. Es muy lindo. Chile. Chile es un país impresionante. Que tiene el desierto más hermoso. Imagínense un desierto que es florido en muchas partes. Los tonos de esos cerritos en el desierto. Y vas un poco hacia el oeste y está el mar. Y tienes bosques exuberantes, lagunas, volcanes, isla. Preciosa isla de Pascua, la playa Anaquena. Una playa impresionante. O donde yo vivo cerca a un lugar que se llama Las Cujas, que tiene un sendero que se camina una hora y media por el mar. Y la playa de Las Cujas, el agua es turquesa y la arena es lúmica. Por acá miras el mar y por acá miras flores. Algo increíble. Yo lo tengo a 20 minutos. El valle donde yo vivo parece un mini Suiza. El mundo está lindo. Y la señora White, que vivía a donde ella vivía, era muy bonito. Dice que la tierra es lúgubre. A mí me impresiona. No sea usted, pero a mí me impresiona. Me impresiona que la tierra se vea lúgubre comparado con esa tierra nueva que ella vio. Él bien dice que en Colombia tenemos el río más lindo del mundo. Se llama Caño. Y tal es el río de los siete colores. ¡Guau, guau! Cada país tiene cosas impresionantes. Yo había escuchado que hay un lugar que se llama como el Mar de los Siete Colores. Capaz que esté confundida y sea ese lugar. Una amiga visitó. Decía que era impresionante. Hay mucho lugar en el mundo impresionante. Bueno, eso es parte de lo que el Señor nos tiene preparado. Yo quiero ir. ¿Ustedes también quieren ir? Bueno, para ir para allá, como todo en la vida, hay que esforzarse. Y para ese esfuerzo, si bien es cierto, lo hace todo el Señor Jesús, implica el ejercicio de la voluntad. ¿Cómo es que uno puede acercarse a obtener algo tan hermoso y tan grande que el Señor nos tiene? Estamos orando todos los días. Poniéndonos de rodillas. Acostumbrémonos a orar porque Dios es un rey. No importa que sea una oración cortita, pero de esa manera nosotros estamos adorando. También en nuestra mente podemos orar. Mientras nos duchamos, mientras lavamos los platos. Estudiemos la Biblia. Si nos cuesta leer la letra chica del libro impreso en el YouTube, hay Biblia hablada. Son videos, dependiendo del libro, de lo que dure, de tres horas, de una hora y media. Podemos estarlo escuchando mientras hacemos las labores del hogar. No saquemos la conexión con Dios. Porque así es como se crece espiritualmente. Así es como se logran los frutos del Espíritu. Que dan evidencia de si eres cristiano. Menos, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Aprendamos a vivir cada día como si fuera el último. Con felicidad. Apreciando la naturaleza. Dando gracias hasta por lo más mínimo. Hasta por ese panzán que nos llevamos a la boca. Que gracias a Dios lo tenemos. El aire que respiramos, que gracias a Dios lo tenemos. El cielo azul, el sol. Son cosas básicas. Que hay mucha gente que no tiene y no tuvo. Yo me imagino el apóstol Pablo en esa mazmorra. Las cárceles de antes eran terribles. Llenas de agua en el piso. Humedad. Y él le cantaba al Señor y estaba alegre. Eso es tener un mundo feliz en la mente. Y se puede lograr. Voy a dejar hasta aquí la meditación del sábado. Porque vamos a compartir y confraternizar. Que es algo muy bello. Que nos une más como familia en la mente.